Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me da muchísimo gusto saludarlos como siempre y saludos a los que me están viendo en YouTube o digo y también a los que me están escuchando pues en el podcast, en el podcast que se llama La vida de una médica latina. Así que pues gracias a todos por su tiempo y pues como siempre pues quiero platicarles cosas súper interesantes que les sean muy útiles, ¿ok? Y pues como siempre hoy les tengo preparado un tema que también es como lo preguntan todo el tiempo y dije ya por fin tengo que hacer un video sobre esto y es a grandes rasgos así como en qué consiste la homologación, ¿ok? Porque a veces que uno piensa que, ay bueno, pues ya, o sea, las personas que todavía no están informados, los médicos pues, y ya dicen, ay bueno, ¿cómo puedo homologar mi título? ¿Lo homologo y ya una, dos, tres empiezo a trabajar en Alemania? Pues no, ojalá, ¿verdad? Eso sería, uff, lo más fácil, pero pues nos resulta que hay dos formas, dos formas de hacerlo y eso es lo que les voy a platicar hoy. En qué consiste la homologación y pues sí, ¿por qué se tiene que homologar? O sea, homologar es como hacer un equivalente y ver si sí es válido o no, porque bueno, estamos hablando de médicos que no estudiaron en Alemania, bueno, como yo, por ejemplo, yo estudié medicina en México y luego ya vine acá a hacer la especialidad, a trabajar como médico. Y entonces pues tiene que ver el Erste Kama, tienen que ver que los estudios equivalgan en su opinión a lo mismo que según ellos tienen que, o sea, lo que aprenden los alemanes que sea pues lo mismo en comparación de lo que uno aprendió en su país. Y eso es lo que ellos hacen, eso es lo que, en eso consiste la homologación, pues, en ver, pues a ver, si según tus estudios sí estudiaste lo mismo que los alemanes o si no, bueno, entonces para eso existe el examen, ¿ok? Bueno, pues de eso se trata hoy. Bueno, ya les dije rápido que son, este, más bien ya les platiqué desde antes que son, pues, dos modalidades. La primera, vamos a decir que es la más rápida, ¿sí? La más, este, fácil de hacer es con el examen, con el examen que se llama Chemnisprufung, que es un examen de conocimientos médicos y es en alemán, ¿ok? O sea, aquí hay que saber alemán, obvio, para poder hablar alemán, para poder hacer ese examen porque se trata de casos clínicos con pacientes verdaderos en un hospital y entonces ahí hay que revisar al paciente, hay que hacer exploración física. Están los jueces ahí viendo a ver, pues, cómo lo hace, te entiende el paciente. O sea, es un paciente real, pues, que puede ser que el paciente se quede con cara de, no, pues, no entendí lo que me dijo o sí le entendí o lo que sea. Pues, ellos ven, es un caso real, el paciente no está actuando como en la, como en la FASH, pero ahí son actores y después se hacen, bueno, hay que hacer la anamnesis, obviamente, escribirla y luego, pues, ya hacen, pues, preguntas, los médicos, los jueces, como se diga, los OVAERS que están a cargo de la prueba y ya hacen preguntas sobre otros temas de medicina. Por ejemplo, a ver qué tiene el paciente, cuál es el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, yo qué sé, pues, ya empiezan a preguntar sobre, sobre el tema, ¿no? O sea, es sobre conocimientos médicos, es lo que, lo que hay que, tiene que dar muy claro, pero obviamente hay que saber alemán, ¿verdad? No se puede hacer, no se puede pasar esa prueba si uno no sabe alemán. Muy bien, bueno, así que esa es la prueba, la forma, la forma de homologar el título o más bien homologar los estudios como, con, con la modalidad del examen. Y ya después de que ya alguien aprueba ese examen, ya uno tiene la aprobación, así se llama, y es como el título, pues, que dice, ya eres médico en Alemania, y se acabó. O sea, es un papelito ahí, como siempre, o sea, tanto para el papel, pero, pues, ya, con eso ya uno es libre de ejercer donde, donde uno quiera, en toda Alemania, y bueno, este, y bueno, mucha gente le tiene mucho miedo al examen, pues, como todo el mundo creo que le tiene miedo a los exámenes, pero, bueno, a mí se me hace que es lo más rápido, ok, ahorita les voy a explicar la otra modalidad, y es rápido porque, bueno, te inscribes al examen, obviamente hay que esperar la cita, ya ven cómo es aquí, o sea, hay cita, y espérate, y no sé qué, tarda, tarda todos esos trámites, pero, pues, ya hace uno el examen, y se acabó, depende de, pues, de qué tanto uno se preparó, estudió, y todo eso. El examen cuesta, les digo, los precios cambian todo el tiempo, las reglas cambian todo el tiempo, pero voy a decir, en promedio, cuesta más o menos mil euros el examen, ¿sí? En promedio, ¿no? Puede ser que suba o baje, ok, pero ese es más o menos el precio. Si alguien no lo pasa, pues, hay que volver a hacerlo, creo que hay tres oportunidades, pero, bueno, luego cambian también, pero, bueno, digamos más o menos tres, y, este, y hay que volver a pagar, así que, bueno, mínimo por, por codos hay que decir, no, pues, ahora lo paso. Bueno, esa fue mi motivación, porque, a ver, hay que tener una motivación, y yo dije, no, ni crean que voy a volver a pagarles, así que, pues, de modo, o lo paso, o lo paso, porque no pienso volver a pagar por su examen. Bueno, así me funcionó el método. Ok, pero así, hay que tener una motivación, y modo, para poder superar el susto del examen. Muy bien, pues, eso es la primer modalidad a través del examen. Después, después existe la otra, que, vamos a decir, se llama homologación directa, vamos a llamarla así, y es cuando, cuando, resulta que todos los estudios que alguien hizo en su universidad, están, uff, o sea, los ven los de leerse acá, me dicen, no, pues, este estudió exactamente lo que estudian los alemanes. Entonces, no, pues, sí, ya eres médico aquí también, y se acabó sin examen. Bueno, eso, obviamente uno, si escucha eso, dice, no, pues, yo quiero esa mejor, ¿verdad? Pero, miren, ahí está el truco de esta cosa. Bueno, en primer lugar, cuando uno, este, o sea, cuando uno dice, bueno, cuando se decide, dice, ya quiero, sí, quiero, este, trabajar en Alemania, lo que sea, bueno, primero ya ven, hay que tener B2, si no, pues, no se puede comenzar nada, ok, y después, cuando se comienza con el ERST-CAMMA, esos trámites para poder ejercer como médico, el ERST-CAMMA te pregunta, ok, a ver, ¿cómo quieres homologar el título? Sí, ¿cómo quieres, este, sí, homologar tu título? ¿Quieres, quieres, este, hacer el examen o quieres hacer el, pues, el gutachta, o sea, que chequemos todos tus documentos y, bueno, vemos si, sí, este, tienes todo lo que necesito, que según nosotros necesitan los médicos tener? Bueno, y ese es el truco, porque, bueno, en primer lugar, uno necesita entregar, pues, muchísimos documentos de la universidad. Yo cuando, le voy a platicar mi experiencia primero, yo cuando estaba, yo ya había trabajado, creo que dos años en Alemania, porque cambiaron las reglas, y yo estuve trabajando con Beruza Lovnis, y luego ya me dijeron, no, pues, sí, ahora sí resulta que sí tienes que hacer el examen de la chemisprufo, ok, digo, no, es cierto, no me dijeron eso, más bien me dijeron, tienes que, este, homologar tu título, ajá, eso fue lo que cambió la regla, y ya, bueno, el ERST-CAMMA me escribió, quién sabe qué tanto me dijeron, y ya me dijeron, no, pues, Mariana, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, pues, mándame, primero yo creo que me dijeron, mándame tus cosas o algo así, o, si quieres, vemos, a ver qué, qué, cómo, cómo van tus estudios, y yo, bueno, les mandé lo, les mandé yo lo que tenía, bueno, tenía, pues, imagínense, ya habían pasado, pues, sí, varios años desde que yo había terminado, y, pues, yo no tenía, así, tenía que mandar, por ejemplo, el programa, el plan de estudios, y así como que todas las materias, creo que se llama pensum, yo no había escuchado esa palabra en mi vida, ni sabía ni siquiera si mi universidad la tenía, tal vez sí, pero, pues, yo nunca vi ese famoso pensum, que es así, como todo, ¿no?, de, en medicina interna vas a ver esto, 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 y cinco horas de esto, diez horas de esto, bueno, así, todo súper detalles, bueno, yo, yo, pues, muy salvaje y bruta, como siempre, entonces, ¿qué fue lo que hice?, ya, busqué en internet, según yo, ahí el plan de estudios, pues, de cinco años después, más o menos, y pum, se los imprimí, pero eran como cinco hojas, pues, y, bueno, ahí, pues, o sea, súper chafa, ahí arriba decía que lo había, quería lo imprimir, o sea, decía la fecha de ese día, bueno, yo se lo mandé, ¿verdad?, ya les dije, pues, a lo bruto, ya me dijo, oye, pues, es que lo que me mandaste en primer lugar no es lo que quiero, porque eso solo es ahí una listita, necesito todos los detalles, ya te dije, horas exactas, y necesito, ah, bueno, actual, digo, más bien no actual, sino de, del momento en que, en que tú estudiaste en, en México, y dije, ¿de dónde voy a andar sacando eso?, ¿y qué más querían?, y, ah, bueno, sí, eso, ajá, lo necesitas, y, bueno, en realidad es, tiene que ser un libro así, y yo, no, pues, quién sabe dónde estará ese libro, bueno, pero en, en esa, en esa carta que me escribieron, ya venía como una advertencia, que decía, mira, puedes, esta cosa que me mandaste no vale tu hoja esa, tus tres hojas chafas, ¿no?, si quieres, puedes, ajá, mandarme todo eso que te digo, lo vamos a revisar, ¿ok?, pero déjame decirte que este Beruf Selavnis, te lo vamos a alargar, yo que sé, un año, nosotros vamos a tardar como, que serán seis meses, ocho, en revisar eso que nos mandes, o sea, si sí lo encuentras, si sí lo consigues, como ocho meses vamos a tardar en, pues, revisarlo, y puede ser que, digamos, no, o sea, si te falta, si te falta una materia, si te falta algo, ya no vale, o sea, tiene que estar 100% igual, y, eh, si, sí, entonces, si, si no equivale a lo que nosotros decimos, que sí debe ser, o sea, que sí equivale el 100% a los estudios en Alemania, entonces, pues, ya te aguantas, o sea, no vale, y, eh, bueno, pues, puede ser que sea mala idea hacer eso, porque si pasaron ocho meses, después, no sé si vayas a tener tiempo de inscribirte a, al examen, porque para inscribirte al examen necesitas como seis meses, así que, bueno, te quieres arriesgar, ay, aparte, nos tienes que, bueno, hay que pagar el servicio del GoodArte, que es como simplemente checar, darle el visto bueno, pues, checar todos los documentos, que los tenemos que checar, y eso cuesta, hay otros mil euros, yo creo, o más, y, bueno, puede ser que no, y, de todas formas, lo tienes que pagar, y, de todas formas, tienes que hacer el examen, y si pasa mucho tiempo, pues, ya no tienes Berutzelaunis, y, entonces, ya se acabó todo, ¿no? Así que, bueno, yo cuando leí esa carta, dije, no, pues, no, gracias, yo para qué quiero hacer eso, ¿verdad? Ya luego me enteré, ya después de, eh, es más, apenas ya que estaba haciendo estos videos y todo, ya me enteré que es el famoso Pensum, ya luego, ya supe, el Pensum, eh, es este, pues, sí, les digo, es un librote así, donde vienen todos los detalles de la universidad, o sea, les digo, el plan de estudio es así, perfecto, yo, tal vez sí lo tienen en mi universidad, pero, bueno, yo, nomás de imaginarme que iba a tener que mandar a alguien en México, oye, ¿puedes ir a preguntar el Pensum? Y así van a decir, mija, ¿cuál Pensum? No, mija, pues, en el 2015, tienes que mandar una carta al rector, y yo, bueno, ya, por eso dije, no, lo voy a, ya está descartado para mí, así me lo imaginé yo, ¿verdad? Igual en su universidad piensan Pensum y dicen, fum, aquí lo tengo y se acabó, pero yo para mí dije, no, no, ya, eso, olvídalo, y, este, bueno, y la otra cosa que pasa es que hay que mandar traducir el famoso Pensum, ¿y alguien sabe cuánto cuesta traducir un librote así? Bueno, en México, bueno, en Latinoamérica, a veces no, bueno, sí es caro, pero no tanto, en Alemania, bueno, recuerden que muchos documentos no aceptan que sean traducidos ya en otros países fuera de Alemania, ¿por qué? Porque ya se traumaron los alemanes de ver que unos son falsificados y que no era traductor y que no decía eso, y bueno, o inventan papeles y no, pues, mira, mi título ahí es falso y todo, bueno, así que ya se traumaron y dijeron, ahora ya no aceptamos documentos traducidos fuera de Alemania, y bueno, hay que traducirlo en Alemania y es más caro, bueno, un librote así cuesta más o menos traducirlo 10 mil euros, y entonces, pues, esa es como una de las cosas que a veces uno, que a veces, este, no, no sabe o desconoce, y es simplemente por decir, a ver, ¿quieres invertir 10 mil euros o 15 mil, no sé cuánto cueste, más puede ser que pierdas un año de tiempo y aparte tienes que apagar el butajta y yo qué sé, y puede ser que te digan, o sea, es bajo el riesgo de que, que te digan, pues no, te faltó una hora de geriatría, bye, no te lo homologamos, así que, pues sí, es un riesgo, obviamente, eso de la homologación directa, cada quien sabe cómo es universidad, les digo, yo, cuando yo vi todo eso, dije, olvídalo, no voy a tomar el riesgo, ni siquiera hubiera encontrado ese libro, nunca, este, y más, pues ya habían pasado, pues varios años, o sea, no, para mí era ya imposible eso, y yo dije, que esté al 100% igual, no creo, y ya, con eso un poco que habían revisado de las cinco hojas que les mandé, ya me dijo, no, pues mira, estoy viendo que te faltan tres horas de urología, ay no, y ya vimos que, yo creo que te falta también geriatría, no sé qué me dijeron, medicina del trabajo, cositas así, y yo dije, no, así me van a decir otra vez cuando vean el otro librote, muy bien, y yo por eso dije, bye, lo olvido, no quiero andar haciendo experimentos con ustedes, y por eso yo dije, bueno, ya, pues ya, voy a hacer el famoso examen, ya, ok, listo, bueno, ya, le dije que sí, ok, quiero hacer el examen, ¿y qué pasa? sí, bueno, ya te mandan una, una, ya como un mes después, ya no sé, dos, ya te mandan un papel, una carta, como siempre, ya te dicen, no, pues yo creo que tu examen es como en seis meses, ok, ya está ahí uno todo nervioso esperando el tiempo, sí, bueno, así que, así dicen, de eso se trata, ok, lo que, exacto, cuando uno ya decide que quiere hacer su especialidad o trabajar en Alemania, que ya ven que, pues, es lo mismo, ejercer en Alemania, después ya, eh, hay que decidirse por esa modalidad, y hay que decirle a leer este cama, y obviamente si uno se decide por hacer la, intentar la homologación directa, bueno, conocer lo que significa esas consecuencias, y una de las consecuencias es, eh, tener que mandar traducir esos, ese pensum, ok, y tener el riesgo de que puede ser que no funcione, y bueno, la otra, que es hacer el examen, obviamente a nadie le gusta hacer exámenes, a todo el mundo nos da miedo, bueno, a mí sí, puede ser que alguien diga, uff, examen, los amo, pero yo, pues no, no me gusta, ¿verdad? Eh, también me estaba asustada cuando tenía que hacer ese examen, y, eh, pues sí, hay que esperar y toda la cosa, pero ahí es como que, bueno, ya sé que estudio y me preparo súper bien, eh, pues el alemán hay que tenerlo súper bien, el alemán médico también, todo, y, bueno, depende como mucho de uno, que tanto se prepare uno para poder pasar ese examen, y, pues así es, entonces, esas son las dos, esas son las dos opciones, y como pueden ver, pues unas tienen pros y contras, eh, y, 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 y de eso se trata todo esto, ¿no? Por eso, eh, les digo, el primer requisito es el alemán, tener alemán un buen nivel avanzado, porque, pues si no, no se puede empezar, en primer lugar, ningún trámite, porque me escriben mucho preguntando, ¿qué puedo empezar a hacer desde ahorita? No, pues empieza el idioma, porque no se puede adelantar como que nada, ¿puedo adelantar las traducciones? Bueno, pues ya les digo, puedes arriesgarte con esas traducciones, que puede ser que a la mera hora no te las, no te sirvan, y, y, em, por eso, lo único que uno puede empezar a hacer es, pues estudiar alemán y echarle muchísimas ganas, es lo que, lo que uno puede hacer siempre, y bueno, ya después, pues hay que pensar, a ver, quiero gastar 15 mil euros y ver, a ver qué pasa, o, pues, mejor me preparo desde el principio y me decido por el examen y listo, eso, pues, es una decisión personal, ya les dije yo cómo me decidí por esa experiencia que, o sea, por mi experiencia con mi universidad y todo, dije, no, eso nunca lo voy a conseguir, pero, pues, también hay colegas que han logrado la homologación directa, pero, pues, yo, para mí estaba así como que, bye, eso no existe para mí, muy bien, pero a la mera hora del examen no estaba tan difícil como pensé, pues, a veces es más bien el susto que lo que es en la realidad, ¿verdad? Y, bueno, cualquiera que sea médico, en realidad, pues, puede aprobar ese examen, como siempre, hay que estudiar, y lo importante es poder hablar bien alemán, porque eso es lo que ellos también, pues, van a, o sea, no evalúan gramática o cosas así, pero eso tiene que estar bien, si uno está hablando todo mal, pues, aunque uno sepa bien medicina, no se va a entender, ¿me entienden? Bueno, así es, entonces, eso es el, ese es el tema de hoy, sobre la homologación, espero que ya tengan una idea de cómo funciona todo esto, recuerden, el requisito número uno es el alemán, antes, pues, no se, no se puede empezar nada, y más bien, pues, avancen lo más que puedan, y aprendan, y échenle muchísimas ganas en, con el alemán, ¿bien? Ok, entonces, ¿qué quiero platicarles también? Sí, las nuevas noticias que tengo es que, bueno, va a haber varios eventos, bueno, varios, como tres, varios eventos en, todavía lo que queda del año, ahorita es, hoy es 4 de noviembre, va a haber uno en, así el que sigue es en Karlsruhe, es el 16 de noviembre, ajá, entonces, para que vayan, eso es para médicos que, bueno, obviamente tienen que estar en Alemania, pero son médicos que ya tienen avanzado su, su, por ejemplo, todos sus trámites que ya tienen casi B2, que ya están a punto de hacer la o ya la tienen, o ya están trabajando en un hospital y no les gusta, o sea, porque ese, ese evento es especial para encontrar un hospital, de eso, de eso, en eso me voy a enfocar, ok, o sea, no es para conseguir bicis y eso, porque eso es como que si ya lo hicieron, porque por eso ya están tan avanzados, ok, luego va a haber otro evento donde sí va a ser, por ejemplo, a veces que hay médicos que están todavía tomando cursos de idiomas o algo así, o hay unos que están de turistas, bueno, cuando hubo uno en Hanofa, cuando hicimos uno en Hanofa, había varios que venían de turistas, de casualidad estaban aquí cuando era el evento, o estaban, este, ajá, como au pairs o cosas así, y entonces, querían conocer lo que tenían que hacer, los trámites y todo con detalles para poder ejercer como médicos, y bueno, ellos sí tenían que empezar como desde cero, o tal vez uno se querían cambiar de estado, bueno, cosas así como, cuando alguien todavía necesite ayuda con los trámites, pues eso es para el sí, para el otro evento, ok, bueno, tienen que checar ahí de qué se trata en el contenido un poquito para que puedan distinguir, uno se llama, bueno, si uno, uno se llama, comienza tu especialidad en Alemania, o comienza a ejercer como médico en Alemania, y eso es desde el principio, y el otro que se llama, encuentre el hospital ideal para ti, pues eso, pues es para el hospital, muy bien, y va a ser, bueno, en Karlsruhe ya tiene fecha, y estamos viendo dos fechas para, para Berlín, pero todavía esa no sabemos, yo creo que va a ser este, o finales de, de noviembre como el 30, o si no, pues principios de diciembre, pero eso, bueno, ahí se los voy a, este, como siempre lo, lo publico ahí en, en la, en la fanpage, y en los grupos y toda la cosa, pero pues para que estén súper atentos, ok, y qué más, bueno, si pues esto es antes de que sea navidad, porque luego, pues ya, sigue pausa, y toda la cosa, y en enero, pues quién sabe, y luego, pues ya veremos, ya luego a ver qué más pasa, muy bien, pues sí, pues que estén súper bien, como siempre, entonces, pues les deseo, les deseo lo mejor, que estén súper, súper bien, nos vemos, entonces, espero que puedan ir a algún evento, me encantaría verlos, y como siempre, les deseo lo mejor, les deseo muchísimo éxito, y que estén súper, súper bien, bye.